¿Te acuerdas de Superman Regresa? Sí, de hecho la han estado pasando en Universal, en Warner Channel y no me acuerdo en qué otro canal, desde hace como dos semanas La película de moda de novedad Bueno, ahorita los derechos se abarataron, no por si van a estar pasando Yo creo que al ser así como el antecedente precedente de No nos alcanza para estar pasando Batman vs Superman y Man of the Steel La de Brandon Routh, sí, la de Brandon Routh Aparte lo tenemos por Legends of Tomorrow, entonces publicidad para todos, sí Oye, pero José, ahorita que dices, la de Superman Returns no es mala esa película, eh Es malísima, no, no es mala Y no creo que sea mala voluntad de la banda Yo creo que el problema con Superman Returns Es que nos desencantó O sea, no, no... Encantado Desencantado No concretar Por eso no tenemos los Patreons Creo que el problema que tiene Superman Returns Y eso lo mencionaste tú Y estoy totalmente de acuerdo Es que tiene los elementos erróneos de una buena película ¿Cuáles son los elementos erróneos? El Superhijo El remake del plan Ñacañaca O sea, estás hablando del X-Rootor que empieza como un gran avión Que mira, voy a controlar a esta viejita Voy a recuperar mi fortuna Que nunca tuve en las películas de Chris de Soler Pero precisamente recicla el guión de una de las películas previas de Superman Porque cuál es el gran propósito que tiene el X-Rootor? Ser terrateniente Es que ese es el problema Que es un realistator Pero megalomaníaco Creo que por ahí va muy bien La personificación de todo La caracterización de cada uno de los personajes Me parece la correcta Lois Lane A mí que es Bulls Bulls Sí se me hace una mujer atractiva Muy de flaquita si quieres Le falta como 20 muchitos Pero se me hace una mujer atractiva Se me hace mejor que Margot Hobbit No, Margot no es cierto ¿Cómo se llama Margot? Sí es Margot Hobbit La original Bueno, la de Chris of Rage Sí, sí Se me hace mejor atractiva y se me hace mejor atractiva Y curiosamente Bueno, es que también uno de los grandes problemas Es que esa película se enfoca tanto en hacer el Lomash Que se le olvida tener una identidad propia Y precisamente el casting de ella y el casting de Brandon Rowe Tú los ves y dices sin problema Pasan como... O sea, no te brincan tanto como el mismo cast del mismo personaje Exactamente Que de hecho tú te pones a ver Y era lo que platicábamos En el momento que ves a Superman Que ves a Brandon Rowe Este güey es muy... Físicamente es muy parecido a Super Raid Sí Sin caer en herejías Para que la banda no se me ponga bronqueta No se me importara Pero bueno Este... Pero obviamente Por fortuna que No se parece nada a Margot Da el tipo Por ejemplo, por el corto de cabello Pero ya cuando me sale tu economía Ya... No, no, desde la nada O sea... No, nada que ver O sea, hay mucho más Y aparte tú me... Pero lo leí en internet No es que yo sea muy fijado Pero tiene cosas muy interesantes Eh... Inciso El único problema es Este plaña cañeca Que creo que le falla a Singer Hay otra cosa que me llamó la atención Para todos los que rantean Ay, es que el filtro de Snyder Ññeñeñeñeñeñeñeñeñe Esta madre tiene los mismos tonos en Sepia En toda Metrópolis Es... Tiene exactamente los mismos filtros de Snyder, güey La diferencia... La diferencia... Es que los azules son más brillantes No, es que la gente tiene otra cosa En que centrarse para odiarla Yo, por ejemplo Eh... Para mí el... Uno de los dos detalles más pobres de la película Es haber puesto el plot del Super Hijo ¿Por qué? Porque al final del día O sea, te manejan tanto el misterio De... Ay, ¿de quién será el hijo? ¿Really? O sea, ¿really? Sí, sí, sí O sea, ¿we need to have to ask? Pero la cosa es Ahí se ve muy jalado Porque tan difícil de hacerlo Ok, es Superman, güey Utiliza tu visión de rayos o whatever Ajá De esos 20 mil poderes que tú sacas de la mano Tus superpoderes que te inventamos cada semana Exactamente Y checa el DNA, güey Así de rápido Lois Lane No sabes de quién es el hijo O sea... Es que se despidió con un beso ¿Quién tenía la habilidad de borrar la mano? Con un beso Exactamente Pero ahorita que lo mencionas Es interesante porque Nosotros hemos alabado de manera consistente El run de Tomasi con Superman Y con justa razón Es por el hecho de... Y curiosamente es porque te maneja la superfamilia Y John Kent John White originalmente Bueno, era Kent luego White Luego Kent otra vez Era Kent, Smith, White, Kent Y curiosamente porque Tomasi te entendió la dinámica Pero también ya se había ganado el momento Para mostrarte eso O sea, te estamos recuperando de otra continuidad Cosa que en nivel película Quisieron hacer lo mismo Al retomarte la continuidad de las primeras dos películas Olvidemos que existió la tercera y la cuarta por favor ¿Cuáles? Las pruebas de vestuario que se hicieron Sí, sí, sí Este... Curiosamente como con Batman Exactamente Pero retomemos como si esta fuera la tercera entrega Pero sin embargo está pasando tanto tiempo De la segunda a la quinta Que sería la tercera Como si hubieran existido las demás Por el exilio de Superman en el espacio Entonces no termina de cuajar Por tratar de respetar por un lado Lo que se había establecido con todas Y tomando solo los elementos que me convienen Entonces es Vete o full frontal O respeta todo Tampoco no seas tan selectivo Si me preguntas yo creo que... Te pregunto carnalito Gracias A ver, te respondo Este... La... Yo creo que la continuidad Por ponerla de cierta manera Tomando en cuenta las películas de Donner Sería Superman Superman 2 Superman Returns Y ya Y las pruebas de vestuario Pero está esa... Esa delgada línea En donde la puedes poner Entre la 1 y la 2 O después de la 2 Por la cuestión del superhijo Sí, que se concibió en la primera Por la cuestión... Y por la cuestión del... No en la segunda Sí, por la segunda El corte de Donner Que no Es cuando pierdes tu poder Y es el super fan Entonces es genial Sí, no me acordaba de eso Pero es... Ahí es donde no queda muy... Yo creo que ahí empiezan los problemas De la película La continuidad Para los chavitos de mi edad ¿No? Que al final del día Fuimos los que más fanciamos De esa película Si tomas en cuenta ¿Qué fue hace 10 años? 15 años? Yo viví... Fue en el 90... No, en el 2008 No, en el 2006 2006 Yo viví en Inglaterra Es que... Y ahorita me acuerdo Porque en aquel entonces Viví en Inglaterra Sí, quería presumirlo Mira, un perro con monja... Ah, no, es que trae... Está disfrazado de lámpara Un perro que acabo de pasar Este... Y es de esas películas Que se estrenaron Con el 3D primitivo Que es el de los celofanes Ajá Y era... No los puedes traer... Sí Yo aquí ya no la vi con celofanes Ya me tocaron de esos Pero eran lentes como de esos De broma, güey Pero una manera Así que te tapa toda la cara No, es que no te querían ver la cara Yo creo Bueno, pero era Solo en ciertas... No, tienes razón Confundí porque Robert Rodríguez Se estrenó en una Que era la de Char boy and lava gear Al mismo tiempo Esa sí era de celofanes Ajá Que no los puedes traer Más de 3 minutos Te dañan la vista Esta ya era de otra tecnología Pero te aparecía el aviso De... Ahora ponte los lentes Ahora quítatelos Mega pimper la escena del avión De la primera escena Con la pluma Así de que Ay, si yo quiero ver la pluma Un tributo a 2001 Dice el espacio Pero por ejemplo Eso, curiosamente Si le hubieran puesto El énfasis a eso Y recordemos ¿Cuál es el título Padre del que surge Superman? Action Comics Ese tipo No necesitas verlo Porque Superman Es un personaje muy difícil Y ya mencionamos Que su galería de villanos Es muy deficiente Pero eso es lo que quieres ver Y que por ejemplo Snyder lo entendió Aunque sigan diciendo Que no tiene idea De cómo es el personaje Les voy a pasar Un par de enlaces De video Video ensayos Sobre Watchmen Muy buenos Donde te habla De cómo a nivel Conceptualización de guión Entiende muy bien A los personajes Man of Steel No es una película De superhéroes Es una película De desastres En la cual un héroe Se vuelve héroe Al tratar de impedir Que se destruya la tierra Y lo logra Y es más o menos Lo que toma En esa escena Del avión Porque Superman En Man of Steel Destruye la ciudad Si no No vieron la película Exactamente Es más o menos La misma línea Que curiosamente Aquí marca Singer Pero no la aprovecha El rescate Del avión Yo creo que es De las mejores escenas De Superman En la historia Audiovisual Tiene escenas Muy bien Hechas muy bien o grabas Uno desde La del avión La que estábamos Mencionando ahorita Rescatando el avión Bajándolo en el Campo de béisbol Es impresionante Porque También por las tomas Por la manera En que Las Plasma Las Plasma Singer Cómo se Se va plegando El avión Mientras lo va deteniendo Y dices Güey Es Increíble Es realista Si existiera Un kriptoniano Con poderes Se la compro Ya ves que la gente No es que le falta Realismo A ver güey O sea Por favor Estás hablando De un güey Que viene de otro planeta Que huele Y quiere realismo En el momento Que tienes como jefe Como editor En el jefe Del medio más principal Bueno de entrada En el momento En el cual El periodismo Es una profesión Deseable Y económicamente viable Sí Después de eso Está el rescate De la Hange Moment Para ser políticamente correcto Que es el homage A la Action Comics Número La portada Tienes Es cuando me rescata Del yate rompiéndose A cuando Dices Güey Está súper Bien hecha Que al principio Dices Ah que chairo Porque nada más Se ve que está parado Ya que le dice Ya agárame la mano Y boom Va para abajo Y dices Ay güey Una escena Una escena que la gente Olvida Cuando explota Toda la tubería De gas Esa Aparte que Es banal Pero cuando dice Ay güey El planeta El daily planet Se lo va a cargar El payaso Que sale volando Y que empieza A fundir Todo el vidrio Que está cayendo Lo empieza a fingir Y dices Güey está genial Cuando sostiene El globo Del daily planet Y lo pone Encima de un coche Ahí hubiera sido El ranteo En las redes sociales Y es que nadie Piensa en los coches En los sentimientos De los cochecitos Güey Get real Pero Get real With Superman Ajá Cuando ves todo eso Hay que hacerlo Un playera Exactamente Cuando ves todo eso Dices Güey Qué buenas escenas De rescate Sí Hay una escena Que a mí sí Me dejó Me choqueó Cuando le entierra La laga de Kriptonica Y dice Fly pretty boy Eso está bien rudo Y son cosas Que Y eso es un lútor Que te dan ganas de ver El problema es Que cuando sale Brincanado Kryptonite Y dices Ya vale madre Güey Ibas muy bien Y después de eso Toca el piano Creo No presente Cuando está agonizando Creo que después de eso Sale bailando Otras de los cerratos Y el doctor Magnin Exactamente Pero O sea Tiene Tiene cosas muy buenas Cuando Toma a Louise Lane Que va volando con ella En la primera entrevista Que le dice Sé por qué Escribiste el artículo Sí Es que el mundo No es nuestro salvador Ok ¿Qué escuchas? Nada Yo lo escucho todo Y todos los días Escucho a alguien Pidiendo a gritos Un salvador Esas son Muy buenas escenas El problema Insisto Es que de repente El superhijo Bueno Que no me estaba Tocando los changuetes El escuincle del piano Pero dices Güey Si quitara Siempre Quita la parte Del superhijo Y hubiera sido Un gran homage Un gran gran homage A la película Hubiera tenido Sentido de continuidad El superhijo No te da una continuidad El romance Con Richard Que es el segundo De Perry White En la película Tenía sentido En Cyclops Exactamente El Forever Singer ¿No? El Forever Singer Si no Hasta en su última serie En Westworld ¿No? Sí, sí, sí Es el Forever Destinado para Friends of Mer Sí, es el Forever Singer Güey, sí Pero te digo Si todo eso Lo hubieran tomado En cuenta Si todo eso Era tan sencillo Como El hijo no viene al caso Que vamos a ser sinceros Lo que digo ¿De quién es el hijo? Neta Lois No sabes De quién es el hijo En serio No le vas a O sea Este idiota No puede Usa su visión De rayos Whatever Watsumara En la mañana Güey Para ver En la casa El niño Tocando el piano Al otro güey Platicando con Luis En la cocina El Super Stalker Que es otro de los errores Que tiene en la película Ese te lo paso Por el lado Jotoy Porque te sientes Identificado No, no ¿Has usado tus superpoderes Para stalkear a alguien? Toda la vida Se llama internet Exactamente No, pero El hecho De no saberse acercarnos Ahí es donde vemos La personalidad De Clark Kent En el traje de Superman De que no sé Cómo decirlo Lo oís O esa Es que ya cae En el grado De la Tanto de la La reflexión Que es lo que termina Desencantándote Desencantándote De la mujer Que curiosamente Dos detalles Que quiero mencionar Y que no tienen mucho Que ver con eso Aprovecho Sobre el planteamiento De las ciudades Ahorita que decías En Smallville Cuencia bien padre Donde está jugando Con el perro Y está sentado Tona Nolan Donde si la sientes Más como una ciudad Real Porque entrada Es Chicago Es Boston Es Nueva York Lo mismo ocurre Con Metropolis Pero acá todavía Era el comic book Pero curiosamente Y esto es lo que me llama La atención Singer era Curiosamente creo que Eso es lo que le pegó A Jeff Jones Con la cuestión De la continuidad selectiva Y las malas decisiones También por respetar Lo que yo leí de niño Exactamente Creo que A mí me gusta La manera que hacen El approach de Metropolis Porque va mucho Con lo que hizo Burton En Batman En qué época Si te das cuenta Puede o no gustarte Batman O la película de Jack Nicholson Presentando a Batman O Catwoman O Danny De Vito Featuring Maybe ¿Por qué? Porque tienes elementos Que la convierte En una película Atemporal Tienes coches De los cuarentas De los cincuenta De los cincuenta De hecho Que se retoma En la serie animada De Batman El coche de Bruce Wayne En la película de Burton El de Gran Millonario Que ves que gasta lana A lo estúpido Tiene un Dodge Dart O sea un coche netamente O sea un coche netamente setentero De principio De los setentas ¿Qué clóset? ¿Qué clóset? ¿Qué coche? Clóset 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 No, no sé cuál de clóset Nada que ver ¿Cuál es el coche que usa Bruce Wayne Cuando llega en Batman v Superman A la fiesta de luto? ¿No es un coche nuevo? No, pero es diferente Que sea un clásico A que sea un coche De los setentas Y Nes No son coches clásicos Todavía bien Hasta el Nescafe es clásico Para mí el único detalle Sigue siendo El Superhijo Será interesante Y ya con esto Terminamos O sea 10 minutos probablemente Porque estamos esperando A que llegue nuestro carnalito 5 Yo soy el que hago el cue De ya córtale Exactamente Curiosamente Por más que busco llegar tarde Siempre latino Lo logras llegar tarde Lo logras Lo logros Carnalitos Bueno Tenemos aquí A los cuatro integrantes Uno de ellos Es el poste que está aquí Como pueden ver Ahí está Gracias Vénganse para acá Este Estamos Más para acá Ahí se cae la cámara Ahí no Ahí estamos ya Si la cámara roja Que indica No quiere decir Que está enfrente de mí Ya dejamos de grabar Le apretaste el botón No No lograste Llegaste a terminar La grabación Yeah Cerramos precisamente Con tu comentario Superman Returns Es que estamos hablando De allí Que no es tan chapa Como tal O sea ya pasó Por suficiente tiempo Como para revalorizarla La de Singer Ah Estaban hablando De películas revalorizadas Sí En particular La de Singer La verdad Es un buen homenaje El problema Es que no construye Nada nuevo O sea No tiene más que aportar Que sea un homenaje A las dos Se Jeff Jones Un poco O más bien Jeff Jones Se zinguerea O donerea Acuérdate que los dos Piensan como uno solo Es el problema Yo creo que a Donner No le conviene Estar cerca de Jeff Jones No Definitivamente O le paga las pensiones Gracias a él Le dan más chamba Ok Entonces sí le conviene Pero no en esa categoría Efectivamente Lo que pasa es que Estamos diciendo que Nuevamente Si tú le quitas El superhijo Hubiera sido una La clásica historia De amor Aventura No acción Aventura De Superman Yo hubiera sido Cero críticas Mira ¿Quieres advert tour comics? Yo digo que action comics Fíjate que Para mí es un adventure Sí El road va más por esa cuestión Porque no hay peleas No Pero fíjate que Curiosamente yo creo Y con todo y todo Tiene dos de las mejores escenas Que he visto yo de Superman O sea La del avión Se me hace Estupendamente logrado No lo logró Snyder Una de esas O sea la verdad La del avión En el estadio de béisbol No La del avión Donde lo está levantando Sí No tiene madre Definitivamente Esa Y la del barco También está bien Muy bien lograda No tiene abuela ¿Cómo se ve? Es que ¿Sabes qué? Creo que O sea Singer Este No Pero Singer Sí Pero Snyder Es preciosista En las tomas Sí Más no logra Esas tomas O sea Con todo Y que salva al mundo Sí En una destrucción total No destruye Huracanada Huracanada Destruyendo Metrópolis Efectivamente De otro lado del mundo Efectivamente Llegando hasta China Como los Ocavones De México Este Esos eran por la grabación De Godzilla Su campaña No quemes más cosas Su promoción Está bien cañona Es para la postproducción Ese hoy Aquí en Reforma Era para la postproducción Eso es más barato Que solo en CGI Exactamente Pero con todo y todo No logra Hacerte sentir El valor O sea Sí Tú con él Lo ves como un dios Con Snyder Todo el tiempo Lo ves como un dios Sí En cambio Singer Sí te hace sentir Que es Un humano Con poderes de dioses O sea Lo baja un poco Tú ves El tamaño de Superman Y logra una escala Impresionante De lo que puede hacer Alguien Con super fuerza Alguien No es de rutina Tú ves El hecho de desforzarse El hecho de tomar El hecho de aguantar el barco Todas esas escenas Están muy bien logradas Lástima Que Pues Estaba buscando Una época En que tenía que construir algo No lo logró Realmente Es un homer Sí Es un homer Súper perfecto creo Desde que escogen al actor Desde que escogen al actor Buscan que se parezca Cómo podemos No traicionar El legado de Donner ¿Se acuerdan cuando lo castearon? Porque todos decían Ese güey que salió En una serie de MTV No tiene talento actoral Y Brandon Roth Es muy buen actor Que tristemente Se quemó por esa película Y ahora ya se quedó reducido No pone Al convenio No pone No quedó reducido Porque es Ya terminó Volviéndose un actor Sitcom Es que ni siquiera Es decir No es sitcom Es como Ni patiño Es como pastiche No es como El friendly gajo Es el personaje El personaje secundario Que es agradable tenerlo Pero no pierdas nada Es el joy De Friends O de Comic Maria No pierdas nada Si no lo ves Bueno ya está casi de la edad Claro Es más joven Brandon Roth Sí Creo que por 10 años No pero para mí Esa es la cuestión Y lo que estamos comentando Todo el mundo se queja De los filtros Snyder Y nadie se acuerda Que Super Mario Jones Tiene exactamente Los mismos filtros Claro Sony O sea definitivamente No todos los filtros Que veas Si no sabes de cine O lo que sea Si no más no has usado Instagram Lo saben O sea El hecho de buscar un filtro No quiere decir que veas Como con lentes de Sony Eso no es un filtro Exacto O sea tú ves en Defenders Filtros de colores Ves filtros que buscan ser Sony O sea abres más la cámara Para que entre más luz Entonces todo eso Eso también es un juego de luces Entonces quieres que no Lo utiliza Del lado Sony Shiny Boy Scout No pero también En colorimetría Es lo mismo O sea los tonos cepiosos Ahí están Metrópolis es así Es cepiosa Es cepioso De palabra del día De hecho el traje La capa de Superman En la película Y en la fotografía Era súper oscura Era al revés Efectivamente Tú la ves en la película Y se ve brillante Y era realmente Como si te comprabas Una chamarra de piel Color vino En León Guanajuato Así Pero con términos De cocodrilo No Como el término De cocodrilo Pero Bien de olefante Yo creo que Aquí el problema Es que la gente Antes de De poderse quejar De los filtros Snyder Singer puso El pretexto Para quejarse Ahí está el super hijo Fíjense No se fijen En los filtros Ahí están Y el problema Con la de Snyder Es que le pasó Lo contrario O sea no hay un elemento Netamente Hasta el final De la película Que puede o no Que le haya roto Cuello a South Ya eso ya es muy Dependiente De que no mataría Si mataría Lo mismo que ha pasado Con el Capitán de América Con personajes Que son muy virtuosos Ese es el problema Y por el filtro El filtro mental Aquí se aplicará El filtro de que Todo lo que ocurrió El tiempo pasado Es mejor Aunque haya sido La misma cuestión La misma escena La misma acción Claro Ese para mí Ese problema O sea que Le dan La cuestión Para quejarse En cuestión de la historia Que es el super hijo A los filtros Porque si te das cuenta La gente Lo que más se ha quejado En cuestión No de Superman De Man of Steel Es una cuestión De las películas De Snyder Está muy oscura Voy a ver Superman Returns Es igual de oscura De hecho Si te pones a ver La segunda película De Superman De Donner Bueno de Christopher Rick Porque ya no es Donner Es igual Tiene No El otro director Bueno esa es la que Donner Trabajó la mitad Y luego entró Alguien que no me acuerdo Entonces Pero si te das cuenta También tiene esas partes En que es muy oscura Obviamente Cuando están en las cataratas Del Niagara Entonces ese rollo Si está muy hotín En los filtros Está muy Muy shiny And sunny Pero También tiene sus momentos Muy oscuros Usados de diferentes maneras Si quieres Pero yo creo que Durante todo Superman Returns Y Man of Steel Los sonos de la película Visualmente son exactamente Los sonos de la película El problema es De que me quejo O sea En Man of Steel No tengo hasta ahorita De donde quejarme Así Ya entendí De donde fue Que destruyó Metropolis Cuando no estaba en ella Y le rompí el collo Si es cuestión estética Es como decir Redactaste una idea Bien chingona Pero no pusiste Un acento en una palabra Exactamente Es buscar el lado malo Siempre vas a encontrar Un lado malo Hasta en las obras Definitivamente Maldito Shakespeare No pues malditos Ahorita que no hay Un backlash En serio De lo más pendejo Que he visto en mi vida Contra lo que el viento Se llevó Se nos olvida Que es película de época Joder O sea No, no, no Y llegamos justo a tiempo Para que el Wookie salude Y diga algo Y con eso nos vamos Maldito Shakespeare Maldito Shakespeare Maldito Shakespeare Gracias por ver el video.